Las tradiciones de la Nación Huanca siguen vigentes en las canciones y melodías del Orgullo de Juan Cayo, Angelica Gómez. Y tú llegaste a mi vida, ahora dices por mi culpa estás sufriendo, andas sabiendo que tú no eres feliz, sin embargo no te largas de mi lado, porque conmigo pasas buena vida. Ahora dices por mi culpa estás sufriendo, andas comentando que no eres feliz, sin embargo no te largas de mi lado, porque sin mi amor tú no puedes vivir. ¿Quién te dijo, quién te dijo que me quieras, para que tú vivas arrepentido, quién te dijo, quién te dijo que me ames, si tú solito llegaste a mi vida. Ahora dices por mi culpa estás sufriendo, andas sabiendo que tú no eres feliz, sin embargo no te largas de mi lado, porque conmigo pasas buena vida. Ahora dices por mi culpa estás sufriendo, andas sabiendo que tú no eres feliz, andas sabiendo que tú no eres feliz, sin embargo no te largas de mi lado, porque sin mi amor tú no puedes vivir. Y nos vamos a Huancán, Huancito Rojas, y que dice Salvador Auxi, y desde el cielo, Elucita Rodríguez. Si para ti mi amor ha sido poca cosa, te estás esperando pues anda vente, yo no soy bendita ni esclava de amores, para soportar los desprecios de tu amor. Si para ti mi amor ha sido poca cosa, te estás esperando pues anda vente, yo no soy bendita ni esclava de amores, para soportar los desprecios de tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!